La docencia trae consigo paciencia, responsabilidad y mucho amor por la enseñanza, pero en esta nueva realidad a raíz de la pandemia que cambió las reglas de convivencia, los docentes debieron cambiar su metodología laboral para conseguir la atención e interacción al mismo tiempo con sus estudiantes. Los cambios son necesarios, a veces para mejorar y otras no tanto. En casi un año los docentes han enfrentado el reto de pasar de las clases tradicionales en los colegios a las clases virtuales y ahora a la alternancia, situación que los obligó a crear estrategias para cada caso, pero lo más difícil ha sido mantener siempre la motivación de sus estudiantes. Nos costó mucho al comienzo, nos costó mucho porque la virtualidad implica un cierto tipo de preparación en materiales, temáticas, didácticas, dinámicas, todo y pues fue un poco complejo al comienzo y sin embargo pues las circunstancias nos llevan a adaptarnos a la situación. Me parece espectacular, excelente, ya que pasar de lo virtual a la alternancia ha sido de gran ayuda, ya que acá uno puede interactuar con los demás, también las clases son más dinámicas, uno puede tratar con demás personas y pienso que es una mejor manera de aprender. Alumnos y maestros han pasado además por cambios en la forma de evaluar, modelos de aprendizaje, pero es la alternancia el modelo que da un nuevo giro a la academia convencional. Prácticamente ha sido un cambio gigantesco, pero muy importante, ya que en la parte virtual era un poco complejo el hecho de llegar a cada uno de los estudiantes, además de que aquí no necesitamos internet para saber qué es lo que el estudiante necesita, que si tiene alguna pregunta le puedo responder en el momento que es, no tiene que esperar un día, dos días para pues tener esa respuesta oportuna. En cambio que acá en los medios presenciales es mucho mejor, ya que uno está más pendiente y no se estresa tanto al estar pegado a una pantalla de su computador durante todo un tiempo. Se estima que solo en el Caquetá trabajan más de 9.850 docentes, pero son los encargados de las zonas rurales quienes enfrentan más dificultades a la hora de cumplir con su labor en zonas donde no hay conexión a internet, porque allí es todo un reto mantener la motivación de sus alumnos. Mejorar la calidad educativa teniendo en cuenta los cambios de la escuela ha sido un reto que la docencia del momento ha tenido que afrontar con el compromiso de enseñar. Desde la ciudad de Florencia, Caquetá, informó Lorena Cumaco, Enlace 13.